Miren quien llegó, ya está aquí, la quebradora Tiene un cuerpo muy sensual, es buena para bailar La gente no la deja de admirar La quebradora tiene un cuerpo muy sensual La quebradora es buena para bailar La quebradora, la banda le gusta más La quebradora no la deja de admirar Muévete mami, así Like, comment, add and share Miren la quebradora